... Agradecemos la implicación del club, creo que las que surjan estas líneas dentro de lo que es este concepto de voluntariado que estamos trabajando dentro del proyecto es esencial y la puesta en marcha de la fundación del Sporting este año con este punto de vista, creemos que es algo maravilloso para que tire para adelante el proyecto y salga bien Muy buena, estamos consiguiendo unos espacios comunes con unos resultados muy positivos el hecho de confluir entidades de carácter un poquito más social y entidades como las fundaciones de fútbol profesional está generando nuevas sinergias, el compartir puntos de vista en ese trabajo conjunto está siendo muy satisfactorio Creo que hay que trasladar una gran felicitación al Sporting que como club hace esta apuesta por la puesta en marcha desde su fundación de un proyecto de voluntariado que yo creo que va a servir para posicionar todavía mejor y de una manera positiva al club en el conjunto de la sociedad Sí, el objetivo del proyecto es trasladar la necesidad de que el voluntariado deportivo y la aportación que puede hacer el deporte en dos aspectos clave Una es la construcción de valores positivos entre los niños y las niñas que practican deporte y practican fútbol y también colaborar con todo tipo de entidades que están enlazadas, inmersas en la sociedad y que nos permitan ser más permeables a todas las necesidades sociales que existen Entonces desde esa perspectiva nos parece que la unión de estos dos ámbitos que muchas veces se encuentran alejados entre sí pues puede generar mucha identidad y mucha comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!